Le decían chacalón por su fanatismo hacia el fallecido cantante de música chicha y cuyo nombre hasta se tatuó en uno de sus brazos. El miércoles su vida se apagó de la manera más brutal. Dos sicarios llegaron hasta su taller de mecánica en San Martín de Porres y le dispararon a quemarlo. Según testigos, la víctima se encontraba consumiendo licor dentro de su local con dos de sus trabajadores cuando dos sujetos vinieron y le dispararon a quemarropa. En el piso aún podemos observar los rastros de las botellas rotas. Orlando Villena Porres, de 37 años, habría sido asesinado por encargo. Los verdaderos responsables de su muerte serían prestamistas colombianos. Extranjeros que prestan dinero con facilidad a comerciantes y exigen una cuota diaria con fuertes intereses. A quienes no pagan, les espera la extorsión y hasta la muerte. Los prestamistas colombianos llevan ya varios meses en nuestro país. Iniciaron sus negocios en Lima y se han expandido al norte y sur del país amasando enormes fortunas y sembrando el terror entre sus clientes. Esta mujer, que es dueña de un restaurante y cuyo nombre mantendremos en reserva, fue víctima de estos sujetos. Esta peligrosa modalidad de préstamo es conocida como el gota-gota porque el pago es diario, volviendo a la deuda impagada. Unidas del monto de 500 soles y pagas en 20 días. Día de un parazo de 30, ¿cómo? El interés debe ser como 100 soles más de 10. En lo que va del año, más de 50 ciudadanos colombianos han sido detenidos por sus vinculaciones con este tipo de mafias. La policía investiga la procedencia del dinero que prestan estos extranjeros ya que se sospecha que estas remesas provendrían del narcotráfico. La policía investiga la procedencia del dinero